Genial, vamos. Bueno, lo primero que me tendrás que explicar es qué es el mirador cabante. El mirador cabante es una frase utilizada por Espínola Gómez para referirse a la manera en cómo uno debe abordar una obra de arte en particular y la vida en general. Utilizar la mirada a modo de pala excavadora, es la mirada que cava y que va más allá de la superficie y trata de ir al fondo de las cosas. El mirador que cava sería ese el significado. ¿Y tenía un método para eso? Bueno, un método referido en todo caso a la investigación profunda. El peludó siempre fue un sujeto de mirada afilada y de poner dudas todo el tiempo y de excavar profundamente y de preguntarse y de dudar y de, en fin, de investigar. Él de hecho no se consideraba artista sino eminentemente un investigador. ¿No se consideraba artista? No, no porque no querían el arte directamente. Ah, no me digas. El este tenía una teoría por la cual decía que todo lo que producía el ser humano era consecuencia de una investigación profunda de su potencial y de sus limitaciones sobre el entorno. Valía tanto, en todo caso, la producción hecha por un carpintero, por un herrero, por un talabartero, que una pintura. En todo caso, la pintura, como él mismo decía, el arte puede tener, el arte entre comillas, puede tener un valor personal, testimonial, pero no es mucho más allá que la investigación que ejerce, como te decía recién, un herrero sobre la materia con la cual trabaja. ¿Y tú crees personalmente en esa teoría? Bueno, no necesariamente yo me afilio 100% a esa teoría. En todo caso, es una manera de explicar, digamos, los oficios y cómo el ser humano, a través de cada uno de esos oficios, ejerce su voluntad para conseguir un fin ulterior, un fin utilitario en el caso de un carpintero, un herrero, un fin, digamos, más vinculado a la proyección del individuo a través del arte, entre comillas, para seguir con ese concepto que manejaba Espinola. Y con respecto a los contenidos simbólicos, por ejemplo, un carpintero, un herrero, no hace una obra con sentido simbólico, un artista así. No, 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 por eso mismo trataba de explicar recién. En todo caso, hay un proceso de investigación sobre la materia. Y de ese proceso de investigación es donde el sujeto trata de sacar lo mejor para, en ese caso, claro, lo que consigue es un producto utilitario. Claro, porque él tiene un objetivo. Hay un objetivo, que es el de ofrecer un servicio a través de ese objeto que resultará útil para otros menesteres. También es cierto que el herrero y el carpintero van a producir, hacer una producción escala, no va a ser una producción necesariamente simbólica. La producción simbólica es unitaria, en todo caso, y se reduce a ese tipo de obra, ¿verdad? Claro, una persona que está siendo un artista, por ejemplo, puede estar trabajando con los materiales sin saber exactamente a dónde va a llegar. Exactamente, sí, sí. No hay, digamos, un fin utilitario en absoluto. En todo caso, tiene que ver con un fin vinculado a la necesidad de divulgar y las necesidades expresivas de cada uno. Me llama la atención aquel cuadro del hombre que parece un barradas, también un estilo barradariano, algo así, no sé. ¿El Grande? Sí. El Grande es su famoso retrato de un hombre alto, que es un retrato de su padre. Es un retrato hecho a espátula. La madre de Spinella quiso capturar, digamos, la presencia, el peso de esa figura paterna, la cual ofició de modelo durante varios años. La madre de Spinella falleció cuando él tenía 3 y 5 años de edad, y el padre fue una figura fundamental, digamos, y como acabo de decir, este también fue modelo de sus primeros grandes retratos.